Bienvenido al siguiente... Ok Por favor Recuerden Que esto es un juego Se lo repito de nuevo Eso quiere decir Que tampoco pongan en riesgo Su integridad física Si en un momento La vida no crea Tampoco es para que te vayas Moriste caer de un metro Así va O que te caes adentro del agua No creo que sea la vida Pero que tal el que quiere morir de verdad No quiere morir Que va a tirar de la torre O vaya a recibir Vale Entonces Recuerden de que De que tienen que cuidar Su integridad física Eso quiere decir De que si hay un momento Que ya definitivamente no puede Pues no puede Tampoco estoy diciendo que Ah salida es Ah ya no puedo Ya no quiero Tampoco Sino que es cuando ya sientan De que Corre peligro Ya su integridad física Ok Aquí los juegos Que vamos a practicar No son juegos Arriesgados tampoco O sea Como que vayan a llevarse Una quebradura Una zafadura O un golpe de cabeza Grave Así que son juegos Sencillos Y van a caer Lo más extremo Quizás es Caer dentro del agua O caer dentro del oro Quizás lo más extremo De ahí para allá Son nomás De De estresa física De resistencia De coraje De fuerza De 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 templante mental Y de saber Que quieren dar lo mejor Por su equipo Así que Dicho esto Le vamos a dar Un tiempecito A los capitanes Para que ahora Si se reúna con su equipo Elijan Un nombre Para su equipo Y los amarillos también Reúnanse con su equipo Si van a nombrar Un segundo líder Lo pueden hacer Ah vaya Ah pues Con la viana Ah Sí Vamos a ver Dinosaurio 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 A la gente Le dicen Dinosaurio Como los Rec Ah Algo así Vaya como los Rex Porque Los Rex Porque o sea Rex es fuerte T-Rex 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 No T-Rex O sea tiene ¿Cómo dice en inglés? T-Rex No en inglés Dinosaurio Dinosaurio Vaya Vaya Dinosaurio O sea son fuertes Entonces Me gusta lo de los dinosaurios T-Rex Team Team Rex Team Rex T Ah pero Team No Es que T-Rex Team Rex Muy corto Muy corto ¿Eso suena como grupo de música? Si T-Rex Suerte, suerte. Siempre hay que andar contentos, dar lo mejor y con gran capricho. Así que hay que ponerle mente. Es el momento también de, como se llaman, de personas que tal vez lo subestiman o por pegarle, no es jodal, hay que agarrar capricho. Yo sé que vos también fuiste la norma de la guerrera. Y si sentimos una incomodidad, digamos, en un juego, y hay un momento de pausa y poder decir, mira, esto estamos haciendo mal, la hay que aportar porque esto es de todos. Si vamos a caer, vamos a caer todos. Igual, si llegamos a perder algún juego, uno te decepciona. No, al contrario, darle el otro con todo. Y si, por ejemplo, llegamos al equipo a la Odale con uno del otro equipo y perdió, no hay que poner él. Ni menospreciar. Los ánimos siempre. Y desde el momento que vos vas a competir, vos vas con aquello que vas a ganar. Eso es muy importante también. Hay que ser unidos. Unidos. Eso es lo que los va a llevar más alto. Si perdiste, hay que apoyarlo, dale, el otro juego va a salir bien. Pero primero tenemos que sacar los resultados, sea como sea, los primeros. Igual a mí no me conocen, pero yo voy a... eso. Vamos, equipo. El nombre. Yo les tengo una sugerencia. Los Churipíos o los Piolines. Si los quiero. Si los Pikachu. Si los Pikachu. Si los Pikachu también. Uno, dos, tres. El mismo marido. Pobrecita la niña. Los Picaflor, pongámosle. Los Picaflor. Un... Un hombre. Un hombre. Yellow Power. Yellow Power. Acordate que existe lo que es la ley de la atracción. Voy a llevar el puntaje de grupo. Pero total. Total. Ajá. Y la falta, ¿cómo es? Ah, también puedo llevar la falta. Ajá. Una amarilla es advertencia, o sea una amarilla es expulsión para el siguiente juego o el curso. Primero una advertencia antes de la amarilla, o no? No, no, no. Ni un solo de la amarilla. Es que depende de lo que está haciendo. Ah, depende. Si lo puedo callar y todo, pero ya si es algo más, ya amarilla. Team Red. 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 Si, perfecto. Ya la jodiste. Hasta ahorita está mejor T-rex y Monster. Es que no va a poder pronunciarlo. Ajá. Bueno, vamos a hacerlo así. T-rex. T-rex. Si. T-rex. Si, T-rex. Si, T-rex. Team Red. T-rex. 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 Es que la T es de Team, por eso pero abreviado T-rex. Pero es que también el dinosaurio se llama T-rex. Por eso, por eso. Es T-rex. Pero también es Team. Team Red. Team Red. Pero lo mismo T-rex. T-rex. Ok. ¿Dónde está la cuenta? Ah no, porque lo pueden escuchar o si. Ya puede. Bueno, no, todavía no, todavía no. Este, quiero ver que le iba a decir a... Ay, Dios. Se me olvidó. Ah, Dios. Ah, Dios. T-rex. Yo voy a escoger sus capitanes. Para que me ayuden, porque yo no puedo estar viéndolos a todos siempre. Hasta aquí todos tenemos que poner de nosotras, todos tenemos un equipo, se eligieron como capitán, pero no tuvieron un caso. Pero si alguien ve algo, que esa persona se la quería. Es que es cierto, es que si, o sea, igual eso también se siente. Y siempre igual si esa persona que estaría... El hecho de que él vaya a nombrar a una persona, tampoco vamos a dejar a la canción. Igual, o sea, siempre si nombras capitán, que ese, su capitán, que ese te lo comunique a vos para que vos... Para que sea ordenado, para que sea ordenado. Bueno, en el caso de que yo esté participando o algo así, no se pueda ver, yo digo que Pey y la Johanna estén los adictos. Para que haya uno en caso de que los dos estén participando. Y el movimiento para que no se esparce y todo. Y también si ven a alguien que se está escapando... O a veces, cuando se quiere dar como una sugerencia, que no estén todos gritando. Mejor que estén ordenados. Acuérdense, acuérdense que una de las reglas es que solo el capitán tiene derecho a... A reclamar. A reclamar. No le he puesto todavía. No le he puesto todavía. Pero igual... Es que le voy a dar chance, le voy a dar chance, pero ya después, cuando si veo que están pasando, entonces la pongo. Es que lo que pasa es que... Pero apliquemos a nosotros. Ajá, entonces a nosotros. Y todos podemos reclamar. O sea, nosotros podemos decirle al capitán, mira esto está pasando, no nos está gustando. Entonces el capitán tiene que ir. Siento que es un poco más ordenado, pero... Pero es que siempre llega un momento donde todos se frustran. Eso es lo que pasó también el año pasado. Que todos se frustran en un momento y todos empezaron a hablar esto, esto y lo otro. No, pero si llega a suceder eso, mejor entonces decirle a los subcapitanes que lo preguntamos todos. Es como que de un principio hay una limitancia. Es como que de un principio hay una limitancia. Que vaya, por ejemplo, si algo a mí no me gustó que hicieron, yo le comunico a él. Con él. Ajá. Ahí está. Escuchan lo que está diciendo Tico, que no haya división, porque eso es muy importante. Sí. Si se empiezan a dividir entre ustedes, ahí empieza... Ya todo. Ni pelear con los demás, ni entre nosotros. Por eso, pero... Entre ustedes menos, pues, porque la unidad es muy importante. Demuestran el hueco, no dicen nadie. ¿Por qué? Todos han recomendado esto. Adiós. 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 Para que todo salga bien. Y como dice Tico, sin divisiones. O sea, cada quien... Es una pelea en D-Rank. Entre nosotros que no se vea eso. Sí. Porque no para todos somos buenos. Mejor Power Ranger. Si bien. Vamos, vamos. Es una vez que digo el nombre. En todos, en todos. ¿Ustedes quieren unir? Ya. Así tiene que ser Y el diablo que es el subjefe La mayoría de nuevos son de brazos Entonces nosotros casi todos somos Mucho que más dicen Yo puedo con él Si él Yo siento que puedo Yo antes me costaba analizarlo Por ejemplo en juegos de fuerza muerta Fuerza muerta Fuerza muerta Ya ves que la gente mata y da Si esa es la ventaja que vemos nosotros Nosotros tenemos prácticamente La agilidad Estamos todos así El abordo dentro del equipo de los ágiles Aquí estamos Tenemos pomo No Los pilares de la casa No se nos cae Ahí va la piba Ahí va la piba Hablando de las mujeres Hay que estar siempre concentrados Ya tenemos nombre Ya tenemos nombre